Número 1. Estudio de mercado y factibilidad económica. Suave, suave, factibilidad económica. Número 2. Análisis del entorno socioeconómico. Económico, es el lúgula. El billete de peso, de peso económico. El permiso de los estudiantes, estudiantados. Suave, suave que estamos estudiando. Económico. Vendrá que tú siempre has tenido razón en todo eso. Nosotros hemos fracasado en todos los negocios que hemos hecho, porque nunca habíamos estudiado la materia a fondo. Ah, sí. Pero a partir de ahora, tú vas a ver que todo va a cambiar, mi hermano. Ah, todo va a cambiar. ¿Y ustedes se piensan que estudiándose el librito ese de... ¿Cómo que se llama el libro? Este libro se llama Estudio para la creación y desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Y 100 consejos útiles para que usted sea un empresario exitoso. Oyes, oyes, qué clase, hombre. ¿Y ustedes se piensan que leyéndose ese libro se van a convertir en empresarios? ¿Y por qué no? Por lo menos nos aprendemos los fundamentos fundamentales. Sí, los fundamentos teóricos. Ah, ¿verdad? Que lo tenía en la punta de la lengua. Fíjame acá. ¿Y no te vas a leer ningún librito esto? ¿Yo? No, hombre, no. A mí no me gusta perder el tiempo. Óyeme, yo en definitiva no voy a ser empresario, ni gran empresario, ni menor, ni mediano, nada de eso. Te digo una cosa, papá, échale un poco para esto. Espera, 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 espera. Estos libros que tengo aquí son libros, mira, de autoajuda... Autoajuda, sí, autoajuda. Y eso de que el auto también ayuda, eso es buenísimo, eso es verdad, verdad. Muchacho, ¿tú te imaginas yo con un auto? Ahora con motel transporte. Montaba jevita por toda la calle, acabando, es una locura. Cheque, 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 espérate. Mira, el libro de autoajuda quiere decir que te ayuda a ti mismo. Autoayuda. No pierdas tu tiempo, Ruperto, que él no lo va a entender. Él no ha entendido eso de autoayuda, él pensó que era otra cosa. No pierdas tu tiempo. Oye, que no me interese ninguno de esos libritos, que yo no creo en nada de eso. 100 maneras de lograr la felicidad. A ver, 100 maneras de lograr la felicidad. 50 consejos para hacerse millonario. Si eso fuera verdad, todo el mundo fuera millonario y todo el mundo anduviera feliz por la calle. Compare, no puede ser tan descreido, Panflipofanio. De verdad, ¿verdad? ¿Nunca has leído un librito esto? ¿Yo? ¿Sí? Bueno, sí. Una vez me leí uno. A veces uno cree en esas cosas. Yo me leí uno que se llamaba 80 maneras de salir a pasear sin recondenarte la vida. ¿Pero qué va? Por gusto. No sirvió para nada. Lo que pasa es que los que te recondenan la vida no se leyeron el libro. A partir de ese momento dije, no me leo más ninguno. Y ya, a no ser que saquen un librito de esos que sea 100 maneras de que el salario te alcance o que el retiro te alcance, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ya ese no cae en el género de la autoayuda. Ese libro cae en el género de la ciencia ficción. Ah, sí, sí. Mira, atíname acá. Lo primero que hay que hacer para emprender una actividad económica rentable es... Atíname acá, mira, aquí lo dice. Identificar a quién va dirigido el producto o servicio que quieres brindar. O, por el contrario, crear un producto o servicio en función de un grupo poblacional, eso, abundante. Venga. Un grupo poblacional abundante. En este caso te refieres a la tercera edad, a los viejitos. Porque este barrio, eso es lo que más hay, viejitos. Porque es que el país está envejeciendo. El país no a las personas. Vamos ahí, el país, el país también. El país también, sí, claro. Todo el mundo envejece, respeto, todo el mundo. ¡Mi jugo! Tremenda idea se te ha ocurrido, farántula. Ahí es donde está el negocio. Caballero. Oye, caballero, tenemos que dirigir nuestra empresa hacia los viejitos, que son los que tienen el alma llena de esperanza. Pero es que lo que tiene que estar lleno no es el alma, es el bolsillo de los viejitos. Sí, sí, sí. Tienes razón. Si empezamos con ese negocio, va a ser fracaso total empezando. Ya lo estás escuchando. Y es que está estudiando contigo fracaso total. Porque lamentablemente los viejitos lo hemos convertido en una carga para nuestra familia. Una carga, venga. ¿Eso es farándula? ¿Una carga? Atiéndeme acá. Los viejitos siempre han sido una carga. O sea, son una carga. Y las familias necesitan un lugar donde esos viejitos se sientan atendidos para que ellos puedan estudiar o trabajar. Ya, ya, ya. Mira qué bien. Uy, es un genio. Óyeme una mente. Acabas de inventar la casa del abuelo. ¡Uy, no! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! Sí, sí, sí. Lo malo es que ya la casa del abuelo está inventada hace rato, ¿eh? Se le adelantaron. Lo que pasa, Pánfilo, escúchame, mira. Las casas de abuelo no dan abasto. Fíjate lo que te voy a decir. Ajá. Me gusta tu forma de razonar. Es decir, tu propuesta es hacer la casa del abuelo. ¿Pero qué propuesta? Que yo no he hecho ninguna propuesta. ¿De qué propuesta tú estás hablando? Viejo, no seas modesto. ¿Qué idea se te ocurrió a ti? ¡Eso es tuyo, farándula! ¡Eso es tuyo, es tuyo, es tuyo! ¿Qué pasa? Sí, sí, no, yo te ayudo para lo que sea su propuesta. Cuidado, cuidado, que me bota el arroz. Me voy a coger el arroz. Para el patio, para otro lado, porque con ustedes no se puede. Sigan estudiando y convirtiéndose en empresarios. No sé. Ay, Dios mío, que maldito lo habrá hecho este mundo. ¡Viva el cuento! ¡Viva el cuento! Pero, ¿usted me ha entendido, Páfilo? Sí, sí, sí. Esto es un manos libres. ¿Manos libres? ¡Claro! Usted, mire... ¿Aquí, no? Sí, claro, ahí. Ahora usted conecta esto al teléfono. Y mire qué maravilla. Puede hablar sin necesidad de usar las manos. Ah, sí, sí, sí. No, y cualquier otra cosa. También puede estar haciendo cualquier otra cosa. Y conversando. Y nada, no pasa nada. Todo el tiempo tranquilo. Es una divinidad. Sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno. En realidad, yo no soy de hablar mucho por teléfono, ¿no? Porque realmente uno, con el celular, se pone un poco cortado siempre. Sobre todo cuando llamo, digo... Ay, mi madre. Se conecta aquí. Ahí mismo. Qué bueno, pensándolo bien. Indirita me hizo una recarga el mes pasado. Mañana se vence el bono y todavía me quedan tres pesos bonos. ¿Tres pesos? Tengo que gastarlo. Bueno, pero aproveche y llámela, llámela. Ah, sí, 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 sí. Pero ven acá. Pero no estás segura tú que esto te hace falta... No, 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 Pánfilo. No, 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 de verdad. Yo se lo traje a usted porque yo tengo uno más moderno. Mire, ese era el antiguo que tenía Peter en el otro teléfono. Ah, ya. Pero bueno, la compañía telefónica de él le dio uno nuevo cuando vino para acá, para La Habana. Ah, ¿sí? Sí. ¿La compañía le dio uno nuevo, un teléfono nuevo? ¿Y eso por qué? Ay, Pánfilo, porque él estaba muy viejito, tenía como dos años ya. ¿Dos años nada más? Sí. No, no, pero no se preocupe. Eso las compañías telefónicas lo hacen para mantener contentos a los clientes, ¿comprende? A ver, a ver, a ver. Ah, porque existen compañías que además de dar servicios de telefonía, tratan de mantener contentos al cliente. Pero claro que sí, Pánfilo. ¿Y por qué lo hacen? Ah, para que los clientes no se vayan con otras empresas, ¿comprende? Ah, para que no se vayan con otras empresas. Ya, 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 ya. Ahora entiendo porque es que a mí nunca me han preguntado si yo estoy contento o no. Porque bueno, en definitiva te voy a decir una cosa, porque la gente es muy criticona, ¿eh? A mí me va bien con Cubaceli. Claro, sí, sí. En definitiva, Cubaceli es el único que ha sacado la cara y que lo mismo te pone una recarquita todos los meses y unas rebajitas y unas ofertas. Cubaceli está haciendo eso. Otras empresas deberían hacer lo mismo. Pero digo yo, mira, la empresa eléctrica debería hacer eso mismo. Afuera te recargan con 20 dólares y aquí la empresa eléctrica te da 30 kilowatt gratis. Y hasta un rollo de cable de bono. Puede ser eso, ¿eh? ¿Por qué no lo haces? La tercera pudiera ser lo mismo. Afuera, una vez al mes, afuera te recargan con 20 de los 20 USD. Sí, sí. Y aquí te dan una caja de pollo, dos pomo de aceite, una cosa, algo. Hasta 10 habitas de bono pudiera ser eso. Bueno, así que buena idea. Claro que sí, claro que sí. Porque hay que meterle cabeza, ¿eh? Las empresas pueden meterse en eso. Pero bueno, dígame, dígame. ¿Le gustó? ¿Le gustó el regalito que le traje? Sí, 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 sí. Cómame manos libres, me dijiste, ¿no? Manos libres. Bueno, que lo disfrutes. Sí, ahora mismo lo voy a probar. Sí, ahora mismo lo voy a probar. Que Peter me está esperando. Chao, Pánfilo. Chaita, chaita, chaita. Ay, madre, que rico, manos libres. Ahora mismo voy a amar a mi primo Simeón. Para decirle que me queda, claro, que hay tres pesos exactos ahí de bono. Que no se los voy a dejar a tercera. Me da mucha pena con este encerrado, pero que no se ponga así. Ah, no sé. No sé. Oigo. ¿Qué? ¡Simeón! Oye. Pánfilo tu primo, eh, chico. Que te estoy llamando por un manos libres, ¿sí? Tengo las manos libres, lo estoy haciendo. Puedo hasta aplaudir y todo. Puedo ir a toda una reunión y aplaudir. Y no pasa nada. Ya seguir hablando por teléfono. Nadie se da cuenta. Sí. Sí. Óyeme. ¿Qué? ¿Cómo raro? No, porque me queda saldo de que me quedaba un dinerito así de... Para ese tío. Voy a gastarlo si se vence mañana. No, no, no. Que oye. Ay, madre. ¿Cómo está la cosa por allá? Estoy aquí en La Habana. ¿Qué te estoy diciendo? En La Habana con manos libres. ¿Qué Habana libres ni Habana libres? Con un manos libres. Que con el que no tienes que usar las manos para tener teléfono, puedes tener en el bolsillo. Ay, Simeón. No sé para qué yo te llamo a ti. Dime, dime. Óyeme. Cuéntame de lo de la casa. Sí. ¿Ya la terminaste todavía? Mentira. Ah, también allá el problema con el cemento. No, la cabilla no aparece. Aquí tampoco cabilla. ¿Qué cabilla, muchacho? Cuéntame, cuéntame. Óyeme. Habla sin problemas y me siento como un extranjero. Habla. Habla sin apuro. Y mientras tanto estoy aquí organizando los periódicos esos. Tengo las manos libres. Bánfilo. Bánfilo. Vino el pollo. Eh, este hombre está sordo. Bueno, ya yo se lo dije. Mentira. Pero cuéntame, cuéntame. Bien. Vigite, viejo. Comienza tú o comienzo yo? No. Porque empiezas tú y yo te sigo. ¡Eh, eh! ¡Ah, eh! ¡Mafi! ¡Miejo! ¡Sí! ¡Eh! ¡Miejo! ¿Tú te acuerdas de la idea esa que usted nos dio de cuidar viejito? ¡Imagínate tú! ¿Qué? ¡Claro! ¡Ah! ¡Eh! 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 Claro, entonces la idea es ver si en estos días traemos los abuelitos para acá. No te vayas, habla más alto, se te va la voz. Que en estos días traemos los abuelitos para acá, para la casa. Claro, que vamos a dividir el dinero entre los tres. ¿Muerte? Sí, 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 me parece tremenda idea. Pero mira, te voy a decir una cosa. Lo mejor es meterle mano ahí mismo, eso es cosa que hay que cogerle en caliente. Yo sabía que tú no lo ibas a la pared al viejo. Mañana mismo empezamos. Oye, déjame hacerte una preguntita. Yo sabía. Dime, Panfui. ¿Cómo se diste de la hemorroide? ¿Por qué te hicieron la ristoscopía? ¿Rupe? ¿Eso es contigo? Conmigo es que a mí no me han tocado nunca, la obería es esa. ¿Qué bobería es esa, chico? ¿Qué bobería es esa? Óyeme. Hay que hacérselo ya. Además, el doctor Guzmán es buenísimo. Demendo proctolo. ¿Colo proctolo? Tú te estás revisando el maletero y tú no me habías dicho nada. ¿Qué maletero es que es? ¿Qué maletero es que es? Se seguro que es el conchocón. ¿Qué maletero es mío? ¿Qué maletero es mío? Claro, claro. No, 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 tienes que atenderte. Si no, vienes para La Habana y yo te consigo un médico aquí. Amigo mío, sí. Dale, primo, te quiero. Dale, nos vemos, nos vemos. Oye, te voy a dejar porque... Sí, porque estaba gastando el bono, pero no vaya a ser que se me haya gastado el bono y esté gastando el saldo. No me parece. ¿Oíste? Dale, chajito, chajito. Hasta luego. Ay, mi madre, qué clase inventa en manos libres este. Manos libres, ¿eh? Ay, mi madre, oye, yo te debatí tres horas para renovar la dieta, que si es certificado, que si la firma, que si vuelve para los ficoas, que si no, que ahora no sirve esto. Ay, mi madre, te debatí. Menos mal que conseguí las papas. Oiga. Eh, qué tal, cómo están, cómo... Ustedes, ¿quiénes son? Yo, yo me llamo Gardenia. Ah, mucho gusto, mucho gusto, sí. Pero, este, ¿qué hacen? ¿Cómo lograron este...? Pero, qué bueno. Viene a pasarse el día con nosotras. ¿Cómo pasarse el día? No, no, yo vivo aquí, yo vivo. Yo aquí me paso el día, la noche, la semana, los meses, los años. ¿Qué? ¿Cómo que pasarse el día? Oiga, pero usted es el duro. ¿Qué es el dueño de esta casa? Ay, pero nosotros rompiéndonos la cabeza, que pensábamos que era el hombre alto, el largo ese, con el short, y que se pone una gorra roja. ¿Qué camina así? Ah, sí, 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 camina así, Chequera. Yo lo mato, yo lo mato. ¡Chequera! 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 ¡Chequera, tú pudieras decirme... ¡Chequera, tú pudieras decirme... ¡Chequera! ¡Chequera, fíjate! ¡Chequera, tú también aquí! No, eso es lo que digo yo, que hago yo aquí, fíjate lo que te voy a decir. Mira, este pan me lo llevé de la cocina porque estoy partido, y lo cogí para hacer boca, ¿entiendes? ¿Cómo tú vas a coger un pan? ¿Cómo que este pan lo he cogido de la cocina? Este pan no, ese es mi único pan, el que compré yo hoy. Bueno, porque aquí no dan comida, aquí no dan nada. Mira, 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 mira. ¡Chequera! 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 ¡Lo destino, fíjate! ¡Movem, fíjate! ¡Movem, fíjate! Una aclaración. Mira, Cochera me dijo... ¡Chequera! ¿Cómo Cochera? ¿Cochera de qué...? Él, él me dijo, usted va a estar muy bien atendido, y va a estar muy bien alimentado. Y mire, 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 mire. ¡Eso es hipoglicemia! Sí, 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 sí. Yo lo siento mucho. ¡Deme acá el pancito este! No, 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 no. No, que este pan ya está viejo, yo después le voy a conseguir un pan más fresco. ¡Vaya para allá, para la sala! No, está bien, yo voy. ¡Ay! ¡Chequera! ¡Pipo, tú me puedes explicar qué hace esta cantidad de gente aquí en mi casa. ¡Pipo, lo que hablamos usted y yo ayer! ¿Ayer? ¿Qué hablamos ayer? ¿Qué fue lo que nosotros hablamos ayer? ¿Eh? ¡Dime! ¡Ovidadme! ¡Ay! ¡Ay, papi! ¡Se te va! ¡Oh, Florentino! ¡Ah! ¡Tío, cómo se te ocurre dejar el perrito de las papas en el mayo de la sala, chicos! ¿A ti es que se te ocurrió, chicos, llenarme la casa de gente, me favor? ¡Caya, ya! A ver, Florentino, a ver, Florentino, va. Cuidado, cuidado, cuidado. Suave, suave, suave. Que sonó ahí, que sonó ahí. Sonó algo por detrás. ¡Flatelino! ¡Mire a la papi en la boca! ¡Ay! ¡Que hombre, por Dios! ¡Tópame! ¡Póngale un hielo a ese hombre en el cabrón! ¡Sí, hielo! ¡Quiero un vacío y un almuerzo de estuparpío! ¡Qué hielo y hielo! Pero siempre tiene un hambre, claro. Ya, mira, mira, tranquilo. ¡Móvalo apetito, tranquilo! Me voy a dar a Florentino para adentro para poner un copa de hielo. ¡Sí, ya, ya! ¡Llévatelo! ¡Pero después vamos a molesto y todo! ¡Ah, está bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Está machucado ya a Florentino! ¡Vale! ¡Vale, pico! ¡Vale! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira las papas mías! ¡Ay! Tú viste, Amapola. ¡Cómo han tirado a ese pobre viejo en el suelo! Bien, tiro a nadie en el suelo, señora. Aquí nadie ha tirado a nadie. Florentino se cayó solo. ¿Qué tal hablando vos, verías? ¡Fanfilipe Fanio! ¡Fanfilipe Fanio! Me acabo de enterar que usted, Juan José y Rupeto están cuidando a personas mayores y cobrándole a la familia. A ver, a ver, a ver, Facundo. ¿A usted le gusta el potaje? ¡Claro que sí! Pues me saca de ese potaje porque yo me interé ahora mismo también. ¿Pero cómo es posible que usted no lo sepa, Manfilo? No lo sabía, no lo sabía. A lo que viene. Si eso es así, Florentino, ustedes no pueden ejercer esa actividad sin sacar los permisos previos. Florentino, tienen que sacar la licencia. Ustedes se volvieron locos. ¿Me van a embarcar a mí? ¡Esa! Aquí estoy. Aquí estoy. Ah, mire. Ah, mire, esta que estaba haciendo la preguntita a este que hay que meter en el potaje. Él y Chequera fueron los que tuvieron la idea de llenarme la casa aquí de viejo. Oiga, lo estoy oyendo. ¿Y más viejo será usted para que lo sepa? Escúchame, escúchame, pero con la caca que hago esta señora trabaja con dos vuentes, ¿qué es lo que le pasa? Sí, 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 sí. Vamos a ir a la caca y la borraché la tuya. Pánfilo, ayer Chequera y yo hablamos contigo aquí mismo en esta sala. Dijiste, sí, con viejito para acá. Y que íbamos a dividir el billete entre los tres y dijiste que sí. Que hablaron conmigo y que yo dije que sí. Compañero, para realizar este tipo de actividad se necesita reunir condiciones higiénico-sanitarias. Pablo, todo aquí está pensado. Sí, pensadito, pensadito todo. No, pensado tú lo sabes bien. Está pensado y estudiado ahí en el comedor de esa casa. Ya contratamos a una enfermera, que yo todavía no sé por qué nos hay dado una enfermera. Menos más que viene una enfermera porque Florentino acaba de tener un pequeño accidente. Seguro que es Enriqueta, la enfermera de la posta, que por lo menos es una persona que lleva, una señora mayor que lleva 35 años trabajando. ¡Eh, eh, eh! Hablaron de... ¡Ey! ¡Una persona seria! No, 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 miren de eso ya, de Florentino de Tratá. Sí. Buenas, con permiso. Ah, eh, 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 eh... Ah, pero no es Enriqueta, también es Enricota. Bueno, tampoco vamos a estar molestando a Enriqueta para todos, porque esa enfermera ya lleva años y también está cansada y eso. Sí, qué tal, buena. Si usted supiera que llevo dos o tres días con un dolorcito en esta parte... Pánfilo, hace dos o tres días estamos hablando y tú no me has hablado de eso. Ahora es que hace falta tener a Florentino. Pánfilo, pánfilo, pánfilo. Pena para acá. Sí, pánfilo. Ay, esta parte me ha pasado doler. Ahora se me ha acrecentado el dolor aquí en la pantalla. Pánfilo, mire, entra en razón, Pánfilo. Aunque hayan contratado a una enfermera, eso no tiene nada que ver, ustedes no pueden, me van a buscar tremendos problemas en el consejo de vecinos, por favor. Pero qué vamos a hacer, Facundo, qué vamos a hacer ahora. El racón mora ya no se puede hacer nada, porque ya los familiares de esas personas de los dejaron aquí, ¿Qué ustedes están diciendo? Ay, no, no, mira, ahí la van a sacar, tranquila. Buenas. ¿Cómo está? ¿Qué estás? ¿Qué, Pánfilo? Ay, en qué momento, en qué momento. Pánfilo, estoy buscando a Chacón, ¿no lo han visto por ahí? Eh, no, no lo hemos visto. Un placer saludarlo, hasta luego. Yo soy la Artenia para ser un leque. Ella es mi prima amapolar. Estamos para lo que ustedes necesiten. Quiero que sepa que yo estoy aquí muy bien cuidada y no me voy a ir de aquí hasta que mi hijo no me recoja. ¿Qué tal comunicativa es la señora? ¿Ustedes están cuidando ancianos? Vámonos. Eh, eh, a ver, Severino. Severo. Mi nombre es Severo. Severo, Severo, sí. Déjeme explicarle, miren. Es un trabajo comunitario. Es un trabajo comunitario, compañero Severo. Resulta ser que las casas de los abuelos del municipio ya están abarrotadas de abuelitos. Sí, sí. Y entonces aquí, aquí, el consejo de vecinos y yo se nos ocurrió la brillante idea de preparar este lugar que tiene las condiciones higiénico-sanitarias suficientes para, para cuidar, eh, ancianitos. De forma gratuita, por supuesto, ¿no? Eh, mientras... Sí, porque de lo contrario se pasarían el día entero en sus casas llenos de peligro mientras sus familiares trabajan. ¿Verdad? ¿Qué le parece? ¿Se siente mal, Severo? No, no, discúlpeme, Facundo. Es que uno se pasa el día trabajando contra las ilegalidades y los malhechos y se le va endureciendo el corazón. Y de pronto se encuentra con gente como ustedes, concho, capaz de hacer una acción como esta. Y de verdad, me han tocado aquí, caballero. Me han tocado aquí. Muchas felicidades, Facundo. Muy bien eso, papi. Muy bien. Hasta luego, Severo. Hasta luego, hasta luego, Severo. ¿Usted vio eso, barrio? Severo se fue visiblemente emocionado. Sí, 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 sí. Y usted vio lo que acaba de hacer, ¿no? Acaba de hacer oficial, acaba de convertir mi casa en la casa del abuelo de la comunidad. ¿Qué? Vale. Juega ahí. Arriba. Blanquita. Blanquita. Juana, te toca. Seis no llevo. Seis no llevo. ¿Dónde está? ¿Y tú? Ay, mi viejito lindo. Si usted tiene los latidos del corazón como un niño de 15 años. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué bueno. Pero mira, la rodilla. Oiga, señor. Usted no se da cuenta que aquí hay pacientes que quieren consultarse con la enfermera también. Usted no mira para los lados. Mira, me fijo ahí. Le da esto conmigo. Respéteme, respéteme. Yo me conozco. Mira, va a pasar una pena aquí delante de todo el mundo. Le arranco el ojo este por culpa tuya. ¿Y qué tú te haces? A ver. No, no, no. Ah, bueno. Es que no me han dado refresco tampoco. No han dado refresco. Mira, coge el refresco, vente. Mira, cógalo. Y bien, ya se puede ir para allá. Hágame el favor. Mira, por ahí. Me llevo el pan. Oye, que ese pan no es tuyo. Oye, piérdete. Oye, ese pan es mío. Oye, ese pan es mío. Un masaje, pero un masaje general por todas las partes del cuerpo, ¿entiendes? Tranquilo, no se pongan en pie. Yo lo que quiero es poner mi vida en sus manos. Es más, mi cuerpo en sus manos. ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Usted sabe quién soy yo? Yo soy el padre del impostor. El padre del impostor, usted dirá, ¿no? Es lo mismo, mi hija. No, no, no. No te preocupes por eso. Cambia esa cara, viejunco. ¿Qué cara tú quieres que tenga, chico? Sí, mira cómo se me ha llenado la casa de gente. Mira el fetecón que hay en la sala, la gozadera, en la sala de mi casa. Compadre, peor estamos nosotros que no nos vamos a ganar un centavo, farándola. Yo lo que quiero saber, cabero, es ¿desde cuándo esto comenzó a ser un trabajo comunitario? ¿Si esto iba a ser un negocio? Sí, sí, desde que Facundo le metió la guayaba a Severo y le dijo que pudo la casa del abuelo, la casa comunitaria, que era una cosa gratis. Entonces, imagínate, Severo contentísimo, regó la bola por todo el barrio y la casa de la gente. Pero aléjense, aléjense, porque hubieran cogido tremenda multa ustedes. Severo metió hasta el padre. Mira la idea con la enfermera. Sí, 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 sí. Pero sí algo hay que reconocer, papo, y lo es. Que los viejitos están contentos. Oye, hay que reconocer que se nos fue la mano en la galia. Sí. A ver si encuentro... Mira los tres moscateros. A ver si encuentro algo. Yo conmigo, porque vaya. Corentino, ¿se puede saber pa' dónde tú vas? A yo. A la cocina. A comer algo, porque me estoy muriendo de debilidad. ¿Qué debilidad ni debilidad si te has pasado el día comiendo? Es que me importa. Mira la opinión tuya, yo lo tengo que comer. Vamos, déjalo, 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 déjalo. Que sea feliz, que sea feliz. Está bien, déjalo que sea feliz. Dos cartellas, bueno, tienes que tener, no te pasa bien después. ¿Y ahora qué le pasó a Florentino? Dije, no soy feliz, a que sea feliz, a que sea feliz. Chequera, mira qué fue lo que le pasó. Pánfilo, pasa niña, no seas penosa. Pánfilo, yo quería decirle una cosa, o mejor dicho, mi prima, pero ella es así corta. El asunto es, usted sabe por casualidad que ella, es señorita, 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 señorita. No, 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 claro que no lo sé, porque tengo yo que saberlo, ¿cómo lo voy a saber? Claro, claro, pero el asunto es que ella me dijo que apenas lo vio. ¿A quién a mí? Sintió un fuego tan grande dentro que la consumía. Ah, sí, eso es así, eso que tiene que, mira, comerse una pastita, chuparle una pastita, eso me pasa. Lo que ella siente no es ese tipo de fuego, es algo más profundo. Este, chequera, eh... que no tiene más paladrapo por ahí. ¿Eh? ¿No que es paladrapo? Sí, paladrapo. ¿Qué le pasó a Florentino? Ay, mi madre. ¿Qué le pasó a Florentino? ¡Efermera! ¡Efermera! Sí, sí, te tienes ahí. ¡Efermera! ¡Efermera! Sí, hombre, miren las condiciones que va a llegar Florentino a su casa. Ay, mi viejito lindo, si yo usted está en perfectas condiciones. Sí, sí. Déjeme darle una pastillita para que usted vea cómo se va a mejorar. ¿Pastillita no es una zopa? Oiga, señor, no le voy a permitir ninguna falta de respeto, fíjese. ¿Pero de qué falta de respeto usted habla, farándola? Me acabo de tocar, lo sentí perfectamente. Si quiere, no puedo creer que debe de que tú la hayas tocado, que fuerte respeto es esa. ¡Pues, Florentino! No me diga. Yo no sé cómo no le da pena echarle la culpa a este pobre ancianito. Ay, cómo me duelen mis brazos. Y a mí me duele la cara, Florentino, me enfavorando. Oiga, Pánfiro, controla a tu amigo. Si quiere que esto termine en paz. A ver, a ver, mi amor, no la cojas conmigo que yo estoy tranquilito aquí. Ay, mi madre, que gran cosa me ha hecho el día. Déjeme darle la medicina. ¡Ay! Oiga, yo sí creo que los compañeros de la provincia no tengan duda en otorgarme el galardón de Barrio Modelo. La actividad ha sido todo un éxito. Sí, sí, todo un éxito, todo un éxito. Sobre todo esta parte ahora, esta actividad está quedando buenísima, la que tengo yo que recoger la casa. Un exitazo. ¿Me ayudamos? Sí, sí. Ay. Ya, tipo, ya. Chaco, pico, acá tú puedes hacer el favor de llevar a Florentino a su familia que lo están esperando, seguro ya. ¿Que me lleven? A Florentino. ¿Tú querrás decir lo que queda? No, 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 yo no te aso esa pena. Chaco, no seas cobarde, compadre, llévalo tú. Oye, no es cobardía, es que, bueno, mira, está bien, yo lo voy a llevar, pero cualquier cosa que te reclamen a ti. Vamos, Florentino. ¡Ahí no se puede borrar! ¡Ahí no se puede borrar! ¡Ahí no se puede borrar! Oiga, yo no soy Pánfilo, no me esté comparando con ese viejo que está hecho leña. No, yo no compro leña, yo soy una persona enferma. ¿Me entiendes? No, yo sí voy a decir lo que tengo que decir porque no me voy a dar que yo. Entonces, no digo a ellos mismos y sus caras. ¡Permina! ¡Mira lo que me ha hecho Pánfilo! Señor, que yo no le he hecho nada a usted. Yo no estoy hablando con usted, estoy hablando con Pánfilo. Oiga, un reguero de Péllis por todos lados, Péllis por aquí, Péllis por allá, parece esto. Óyeme, una feria, que nada más que es Péllis. ¡Señor! ¡Qué hombre otra vez! ¡Qué cosa! Una pregunta, ¿yo sigo siendo florentino? Sí, usted sigue siendo florentino. No, como le han cambiado el nombre a todo el mundo, imagínate. Vamos, se la ha cambiado. ¡Cuidado! ¡Qué cosa más grande! ¡Se mató! ¡Ahí lo que me ha hecho ustedes de los Péllis! ¡No coman más Péllis, que esos Péllis son del piso, esos Péllis de nada, está arriba de la mesa, eran del piso. No, pero yo sé que usted es una persona bastante limpia. ¡Un reguero! Menos mal que florentino se fuegan. ¡Buenas! Ya estoy aquí. Ah, ¿qué estás, señor? Disculpen la demora. Bueno, ¿qué, ¿cómo terminó todo, Facundo? Perfecto, bien, 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 bien. Bien, bien, sí, sí, bien. ¡Qué cosa más bonita esa! La verdad que eso no lo hace nadie. No, nadie. Oígame, ¿y el viejo mío? Está en el cuarto que le están terminando de dar el masaje, la enfermera, él viene para acá así. ¿Cómo un masaje? ¿Cómo un masaje? Espérate, 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 un masaje. Ay, qué bueno que llegó. A ver, mi viejito lindo, ¿qué le pasa a usted? ¿Usted no me dijo que me iba a dar los masajes generales por todo el cuerpo? Sí, pero no tiene que estar acostado, vamos, póngase de pie. Además, que esta no es ni su cama. Ah, no, no, como usted quiera. No, tranquilo, que yo le voy a dar su masaje. A ver, déjame ayudarle a levantarse. está bien. Ay, Dios mío, señor, qué barbaridad, vístase primero, por favor. Vístase primero. Sí, el masaje tiene que ser vestido obligatoriamente. El masaje mismo lo pidió y bastante que insistió. Así mismo. Sí, sí, me imagino, seguro que la enfermera es una jovencita, es que él tiene ese problema. Sí, pero es una profesional. Sí, es muy salamero con las mujeres y no tiene salud para aguantar eso a lo mejor. No, tranquilo, que esa enfermera tiene muy buena mano. Lo que me puso a negar fue el rocefín en vena. Ay, caballero, caballero, por favor, ayúdenme. Yo creo que el señor del masaje le dio una cosa. ¿Cómo? Por favor, ayúdenme. Pero, niña, ¿qué tipo de masaje? Tú veí que se ve ahí. Ay, no sé, ¿qué era un masaje normal? No, 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 estaba de lo mas bien, ha disfrutado esta cantidad. Pero es que el corazón no lo tiene bien. No, 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 puso los ojos en blanco porque es así, cuando uno se relaja, yo también cuando me relajo, pongo los ojos en blanco. Panfilo, Panfilo, oye, ¿qué pasa ahora? Si el coger de Florentino está en candela, dice que viene para acá para que le devuelvas el dinero y en se usé como ella te lo dio porque dice que en vez de cuidar a Florentino, lo que hicieron fue acabar con él, oí, ¿cómo que le devuelve el dinero? No, no, este, este, no, 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 Panfilo, a mí Facundo me dijo que esto era totalmente gratis, incluso yo me conmoví porque eso no se hace hoy en día, ¿tú entiendes? Ustedes estaban cobrando. No, 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 es que empezamos cobrando, no, 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 sí, 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 no, 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 pero primero empezamos a cobrar. No, o cobren o no cobran. Que no, yo me llevé un chasco con ustedes, compadre, parece mentira, aunque yo lo tengo como ejemplo de buena conducta. Que nosotros empezamos cobrando, pero después lo convertimos. Se puede empezar a cobrar, no se puede cobrar ni se puede hacer nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mía, mira, vámonos, me va a pasar miedo, amigo! ¡Ay, el viejo suyo! Oye, oye, ay, 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 qué va, yo me voy de aquí, me voy de aquí hasta que esto se resuelva, chiquera, vuelve para acá tú, que tú eres el que tiene que dar la cara aquí. Compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir del cuento. Voy a jugar dos minutos, otro lado, otro lado. Vivir del cuento es otra historia, otra historia.